¿A quién estás queriendo? ¿Quién se ha volado? ¿A quién tienes a todo lo que está yo porque estoy loco? No sé dónde estar matando Quisiera ser pajarillo Para alcanzar a su madre Quisiera saber con qué me engañas Porque tampoco es frágil Que no yo no sé hacer de nadie Pero en mi alma no pensó Quisiera saber con qué me engañas Quisiera saber con qué me engañas Quisiera saber con qué me engañas Con las lágrimas y pensaré Quisiera saber con qué me engañas Quisiera saber con qué me engañas Quisiera saber con qué me engañas ¿Por qué me engañas No estoy acostumbrándolo a sin ti? Villame, se membersa tu cariño Y a pie de platicas por ahí Yo te amo rato como un río De mi señorita que te amé Y siento que no fuiste mi herido Me lo cambiaste solo por papel Me quedaron para todos los sentidos Y siento que no fuiste mi herido Me quedaron para todos los sentidos